Yo que estaba perdido en pecado y en error Yo que estaba hundido en el fango del dolor Mi problema era grande y nadie lo alivió Pero Cristo en un instante mi problema resolvió Pero Cristo en un instante mi problema resolvió Consulté al curandero y nunca me juró Consulté al hechicero y más me confundió Consulté a la gitana, también ella me engañó Pero Cristo en un instante mi problema resolvió Pero Cristo en un instante mi problema resolvió Mis pecados eran tantos que me dolió el corazón Y mi carga era tan grande que ninguno la agobió Yo pedía siempre ayuda y a mí nadie me ayudó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Ahora vivo con la fe que me voy pronto con Dios Cuando venga Jesucristo a buscar lo que sembró Él pagó por mis pecados en la cruz donde murió Y como Él vive para siempre, para siempre vivo yo Y como Él vive para siempre, para siempre vivo yo Mis pecados eran tantos que me dolió el corazón Y mi carga era tan grande que ninguno la agobió Yo pedía siempre ayuda y a mí nadie me ayudó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó Y vino Cristo en un instante y mi carga me quitó